Santa Fe Clan exige justicia para el FTSM Una vez más hablemos del par de artistas Santa Fe Clan y el FTSM, un par de famosos quienes aparentemente en poco tiempo lograron consolidar una amistad bastante buena, por lo que el inesperado deceso de Juan Carlos Auceta de 31 años ha puesto de luto al género urbano de México. Y es que es triste que un acto tan terrible como este se haya cometido en una persona quien ha sido descrita por mucha gente como alguien admirable. No es justo que la gente buena acabe así y la gente mala esté allá afuera haciendo de las suyas. Cabe destacar por si aún no se enteran que el evento sucedido actualmente se está investigando ya como un ataque directo. Se tiró a la basura la idea de que sufrió un asalto y ahora se busca al delincuente que lo llevó a su fatal destino a propósito, por lo que ante esta noticia tanto usuarios como algunos famosos del medio se han expresado al respecto. Además, recordemos que anteriormente a causa de la gran amistad que Lefty y Santa Fe compartían, el rapero fue uno de los primeros en decir algunas palabras al respecto. Quería que le digieran que era una mentira, que no era real, pero lamentablemente no es así. Así que por el dolor, por la injusticia y sobre todo por su bonita amistad, exigió a través de una publicación en sus redes que quería justicia para su amigo, pero no quería que esa publicación terminara solo con él. Invitó a sus seguidores a crear una cadena para compartir esa imagen en historias, páginas y con amigos. No puede quedarse así como así. Finalmente, ante las palabras de Ángel Quesada queremos resaltar que algunos usuarios no han señalado de ser un hipócrita o mentiroso, porque según ellos Santa Fe no lo hace porque de verdad le duele, sino que lo hace para llamar la atención, pues muy apenas si se conocían. Y es un tanto absurdo o raro que de la noche a la mañana ya se ponga a hacer este tipo de acciones. Pero bueno, de ser así o no ser así, su apoyo es de gran importancia por ser una figura con tanto alcance, lo que a las autoridades puede que las presione para buscar al responsable del terrible acto, mismo del que aún por ahora no se nos dan a conocer quiénes son los posibles sospechosos. Únicamente sabemos que ya hay algunos pero no quiénes y por qué sospechan de ellos. Básicamente no hay nada contundente para esclarecer el caso, sin embargo esperemos que sí haya justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!